Comunidad de San Antonio, así que pues estuvimos en desvelo toda la comunidad y ahorita estamos preocupados, la situación está en alerta roja, muchos derrumbos, puentes ridos, así que pues necesitamos colaboración, no sé si alcanzarán a escuchar este sonido hasta acá, pero la situación está muy fuerte, para que por favor nos ayuden. Ay Señor bendito, ay mire, ay Dios mío, ay Jesús bendito, Dios mío, acerquen eso, mire, yo no sé si pueden ver todo esto. Dios mío, estamos en una situación de alto riesgo. Señores, estamos aquí, incomunicados, por favor ayuda, San Antonio, no sé qué parte más de esta zona está en riesgo, mire eso. ¡Gracias!